Los europeos no más no aprenden y ahora han salido a presumir que le van a dar casi 10 mil millones de euros a Ucrania, así es al presidente Zelensky. Esto, bueno, en medio de muchos debates y discusiones que se están también entre países europeos en el Parlamento Europeo y en general entre la ciudadanía europea, de, bueno, el hecho de que se siga o no un conflicto con Rusia y que, bueno, todos los costos que está acarreando este conflicto para todos los países europeos, porque esos 9 mil 500 millones de euros, pues, ¿quiénes van a pagar? Efectivamente, los propios europeos. ¿Y para qué se va? Bueno, pues, como he reportado aquí, se va al bolsillo de la corrupción de los ucranianos, al bolsillo de la corrupción de Zelensky, que desvía una gran parte de todo ese dinero a paraísos fiscales. ¿O qué cree? ¿Que verdaderamente está aplicando este dinero para combatir a Rusia? Sí, apenas hace unos días se está reportando cómo, pues, ya se han rendido todos los del batallón Azov en esta planta siderúrgica de Azovstav, que era, bueno, el último, la última, el último punto de resistencia. Resistieron bastante, debe reconocerse, pero ya era el último. A partir de ahora está completamente liberada toda esta zona de Crimea, la región del Donbass, ¿no? La Yarko y toda esta parte, la parte sur y este de Ucrania, está bajo control completo absoluto de Rusia. Si ahorita Rusia lo quisiera, podría quedarse ya con este tipo de todos esos territorios. Podría ya meterse en nuevas fronteras. Ahorita vamos a ver si las que Rusia va a cumplir o no su palabra de efectivamente dejar la integralidad territorial de Ucrania al final. Pero, bueno, por lo cual no los controla. Entonces, en medio de esto mandan 9.500 millones de dólares, digo, de euros, sumados a los 40.000 millones, ya son 50.000 millones, más o menos, de nuevo dinero. Y, bueno, debemos recordar que Zelensky había señalado que él estaba dispuesto a empeñar a su país y, bueno, que se lo llevara la goma, que al final hubiera destrucción total, si le daban Estados Unidos y Europa 7.500 millones de dólares mensuales. Así que, bueno, ahora por lo pronto parece que ya pagaron, pues más o menos como 8 meses por adelantado, ¿no? Para que Ucrania siga siendo destruida por los rusos, porque pues de eso se trata. Claro, no es dinero gratuito, ojo, son préstamos. Préstamos que, bueno, Ucrania va a tener que pagar, pues cediendo recursos naturales, obviamente, empeñando, pues, sus minas, empeñando sus reservas también grandes de gas natural y otras cosas más. Esa es la realidad. Bueno, esto más nos va a contar a Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un video más. Cuando el presidente de Ucrania, este Vladimir Zelensky, había decidido que iba a cobrar por la destrucción de su país, puso una cifra. ¿Y cuál fue esa cifra? Dijo que necesitaba 7.500 millones de dólares mensuales si Estados Unidos y OTAN querían seguir destruyendo a su país y enfrentarse a Rusia dentro de este país. Ahora sí que la guerra lo vio como un negocio y dijo, bueno, pues de aquí soy. De aquí puedo sacar para el bolillo, de aquí puedo sacar para los burritos y puedo hacer una lanita mientras destruyen y mientras muere mi gente dentro de mi país. Y Estados Unidos, como todo buen empresario, lo leyó y dijo, ¿por qué no? Me parece muy bien. Y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, han decidido aceptar la propuesta. Y es que no solamente la aceptaron, ojo, también le pagaron o le van a pagar en adelantado por la destrucción de su país con tal de enfrentarse contra Rusia. Y es que la primera nota que les traigo el día de hoy es que la Unión Europea ya ha informado que ha decidido que sí le va a entregar dinero. Y es que nuestra supervillana favorita de Disney, la señora Ursula von der Leyen, ha decidido o ha confirmado que más bien le va a entregar 9.500 millones de dólares a Ucrania. Esto fue justamente un día después de que los estadounidenses le mandaran, ahora sí que parecía un WhatsApp, un mensaje, diciéndole, señora, la Unión Europea también tiene que empezar a otorgar dinero a su Ucrania. Y después de que recibieron este mensaje, los europeos dijeron, sí, mi señor, claro que sí. Y ahorita mismo le imprimimos de la nada 9.500 millones de dólares, que vendrían siendo 9.000 millones de euros, para entregárselos a Ucrania. Hay que recordar que este dinero tiene que salir de algún lado. Y quienes van a terminar pagando los platos rotos, van a ser cada ciudadano de la Unión Europea que tenga euros. Van a tener que imprimir 9.000 millones de euros de la nada, respaldados por aire que respiramos. Y esto, eventualmente, lo que va a hacer es que quien termine pagándolos, porque siempre tiene alguien que pagarlos, van a ser los ciudadanos a través del poder adquisitivo. Lo cual significa que la vida se les va a encarecer, que sus euros van a valer menos. Y ya habíamos visto que el euro estaba acercándose a la paridad que el dólar. O sea, que estaba en picada y este dinero se lo van a entregar a los ucranianos. Pero eso, ojo, amigos y amigas, no lo es todo. Obviamente que no, porque Estados Unidos ya aprobó, ya se confirmó, que va a entregarle 40.000 millones de dólares a los ucranianos. Pues recordemos que este dinero no es un donativo porque son bien buena onda, porque son bien lindos en su corazoncito. Y casi, casi que hasta le donarían al teletón. No, este dinero es un préstamo. Porque los estadounidenses, como lo dije al principio, son empresarios. Están viendo cuánto dinero tienen que sacarle a Ucrania. No les importa realmente si los ucranianos se terminan falleciendo. No, les importa cuánto dinero van a sacarle, cuánto interés. Y ya anunciaron los estadounidenses que le van a aportar 40.000 millones de dólares. Y si hacemos los cálculos matemáticos, si Zelensky había dicho que iba a necesitar 7.500 millones de dólares al mes, pues si tomamos y sumamos 40.000 millones, más estos casi 10.000 millones que le va a entregar la Unión Europea, nos sale que son 50.000 millones de dólares. Esto equivale a casi 7 meses de guerra. O sea, básicamente los europeos y los gringos le están pagando a Ucrania para que continúe la guerra. Le están diciendo, mira, aquí está el dinero, te lo doy en adelantado, para que continúes el conflicto hasta diciembre. Y es coincidente que Rusia, hay que recordar esto, Rusia había dicho que iban a imponer una prohibición a la exportación de tierras raras y distintos suministros a países hostiles, adivina hasta cuándo, hasta diciembre. Hasta parece coincidencia porque parecería más bien que las élites están dispuestas a alargar este conflicto mínimo hasta finales de este año. Mínimo hasta que terminen por consolidar un gran reseteo si esto es lo que quieren lograr. O bien hasta esperar hasta que se les ponga la cosa bastante fea porque los europeos estarían a punto de entrar invierno sin gas ruso, con un gas extremadamente caro. Y bueno, los estadounidenses, ¿de dónde van a sacar este dinero? Los 40.000 millones. Pues la respuesta es sencilla, van a tener que agarrar la impresora, poner los dígitos y empezar a imprimir estos dólares. Porque si nos vamos a ver las cifras, vemos que el déficit de los Estados Unidos, o sea cuánto están perdiendo anualmente, cuánto no recolectan pero sí gastan, el último año que se tienen registrado fue del 2020 y tenían un déficit de casi 3.132 billones, con B hay que decirlo, que en inglés serían trillones de dólares en deficiencias. O sea que no tienen el dinero y esto los va a tener que llevar a que se sigan endeudando. Y va a tener que aumentar la cifra, el porcentaje de endeudamiento que tienen actualmente del 142.82% para poder prestarle este dinero a Ucrania. Un dinero que se le va a prestar a una nación, la cual se encuentra en una guerra sin posibilidades de ganar. Pero esta es la noticia, esta es la situación. La Unión Europea le va a dar el dinero, ya dijeron que sí, y los estonenses ya aprobaron el día de hoy el chequecito para dárselos a Ucrania y que siga, que siga, que siga el cotorreo, que siga la fiesta y que siga obviamente la guerra contra Rusia y que sigan destruyendo a su pueblo, que es muy lamentable, pero este es el costo de tener políticos corruptos en el poder. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido, los veo el día de mañana, cuídense, bye.